Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar el unboxing y un review de este excelente candado On Guard Bulldog 8015M Un candado muy resistente Un candado muy seguro Y recuerden que si quieren comprar este candado les voy a dejar un link en la descripción del video ¡Vamos! Bueno vamos a comenzar sacándolo de la bolsa Y vamos a ver que dice al frente Dice, acá está la marca, la referencia Y acá aparecen las medidas Listo Y dice que esta barra de acá tiene un grosor de 13 milímetros Como pueden ver es bastante grande el candado No es el candado más grande que he visto Pero si es bastante grande Comparándolo con mi mano Es como tres manos de grande Y... Bueno acá dice que apareció en un show de National Geographic Y acá dice que tiene un seguro antirrobo Que cubre hasta por 1500 dólares Pero solo funciona en Estados Unidos Y no funciona en Nueva York Acá dice que Tiene una escala de seguridad de 70 Sobre 100 Lo cual es bastante alto Y veamos por detrás que dice Por detrás dice que Está hecho de acero templado Que esto de acá Esto de acá vale Tiene 13 milímetros de grosor También dice que Esta parte de abajo Es Ultra resistente A las perforaciones A los cortes Porque también está hecha de acero templado También dice que tiene Mecanismo de doble tornillo Que quiere decir Que tenga mecanismo de tornillo Mecanismo de tornillo Significa que Suponiendo que esto es lo que cierra Si yo lo empujo En un candado Que sea de resorte Si yo lo empujo Se va a abrir Pero en cambio En un mecanismo de tornillo Si yo empujo esa parte No se va a abrir Porque es necesario Que tenga la llave Adentro Y girarla Para poderla abrir Además de eso Dice que trae Cuatro llaves Hechas con corte láser Y una de esas llaves Tiene una luz Así que bueno Vamos a destaparlo Bueno Bueno Vamos por dentro Trae Trae varias cosas Trae Algo que es como Una barra Para montar Exactamente es Esto es para montarlo En la bicicleta Este tornillo Viene acá Y se cierra acá Porque aquí tiene La tuerca Esto va en el marco De la bicicleta Y acá Va montado El candado Tenemos las llaves Que trae Estas llaves Que trae Son de corte láser Y como podemos ver No tienen Las muescas A los lados Sino que la traen En el centro Lo cual lo hace Mucho más difícil De abrir Porque es un diseño Bastante extraño Al cual no están Acostumbrados Los ladrones Esta llave Es la llave Que tiene la luz Como podemos ver Prende cuando le presiono Este botón Y esta luz Apunta En el mismo Sentido de la llave En la misma dirección Además de eso Trae Un código De barras Y aquí Dice que Lo guarde En un lugar seguro Y que mantenga Lubricada El tambor De El candado Supongo que Este código Servirá Para que le envíen A uno Un repuesto De la llave En caso de que Se le pierdan Las llaves Como podemos ver Trae un cable Una guaya Para amarrar La llanta Como podemos ver Es bastante larga Migue más o menos Un metro No como metro y medio Es una guaya Muy larga Esto puedo meterlo acá Y cerrar con eso Asegurar Nuestra Nuestra bicicleta Nuestra llanta Acá como podemos ver Tiene Un sistema Para cerrar Y evitar Que le entre Polvo Agua Grasa Ácidos Cualquier cosa Se protege Mediante esa cubierta Vamos a probar Las llaves Esto Viene Acá En esta En esta ranura Para el soporte Se mete Simplemente se gira Y queda Pegado Al marco De la bicicleta Para soltarlo Se presiona Acá En este botoncito Que tiene acá Y se gira En dirección contraria Y se suelta De el marco Me parece un sistema Bastante práctico Para cargar Tu candado La guaya Trae Este velcro Para amarrar La guaya Al candado Este velcro Que tenemos acá Bueno Vamos a ver Algo Es que como pueden ver El mecanismo de cierre Solo se cierra Cuando yo Meto la llave Y la giro Es un sistema Que se cierre Solo Para que sirve Esto Bueno Supongamos que Yo le meto acá Algo Y lo intento mover Como pueden ver No se mueve No se puede abrir Metiéndole cosas Acá No se puede abrir Metiéndole cosas Acá Si ven Se mantiene cerrado Esto es una ventaja Y aumenta muchísimo El nivel de seguridad Del candado Es mucho más difícil De abrir Algo que me gusta De este candado Y es lo siguiente Se cierra En ambos extremos Del grillete En ambos lados Como pueden ver Cuando cierro Se cierra acá Y se cierra acá También Para que sirve esto Bueno Esto sirve para que En caso de que lo corten Para abrirlo No es suficiente Con cortarlo En un solo lado Tienen que cortarlo En ambos lados Para poder sacar La bicicleta O la moto La cubierta Del candado Es de caucho De goma Para evitar Arrayar la bicicleta Este es el tamaño Mediano Este candado Es de tamaño Mediano Vamos a compararlo Con la palma De mi mano Viene en tres tamaños Viene en tres tamaños Pequeño Mediano Y grande El pequeño No lo recomiendo Porque casi no se puede Amarrar la bicicleta A muchas cosas O sea No hay muchas cosas A las que yo pueda Amarrar mi bicicleta El grande El grande es mejor Pero es un poco Más caro Recuerden que hay un link En la descripción Del video Donde pueden comprar Su candado On guard Bulldog Y para demostrarles Que este candado Es tan bueno Tan resistente Lo que vamos a hacer Es a ver unos videos Donde lo intentan cortar Con todo tipo De herramientas Y vamos a ver Cuanto resiste Primero veamos Que ocurre Con unas cizallas Que ocurre Cuando se intenta cortar Con unas cizallas Bueno en este video El hombre coloca El candado En las cizallas Y le aplica Todo su peso Todo el peso De su cuerpo Como podemos ver Se monta En las cizallas Literalmente Y no logra nada No lo logra Abrir No lo logra cortar Veamos Que le logró Hacer al candado A ver Como podemos ver Solo le hizo Una pequeña hendidura Que pasó Del caucho Pero No logró Penetrar mucho Del metal Ahora va a probar Con unas cizallas Más grandes Veamos Una vez más Se monta Completamente Las cizallas Coloca todo su peso Corporal En las cizallas Y no lo corta Como hemos intentado Durante un largo rato Con todas sus fuerzas Con todos sus músculos Con todo su peso Y veamos Que logró hacer Un pequeño rayón No mucho Hizo un rayón En el metal Pero no penetró Casi nada Prácticamente Fue cero El daño Que recibe el candado Ahora veamos Que ocurre Cuando se utilizan Unas cizallas Pero esta vez Hidráulicas Estas cizallas Tienen mucha Más fuerza A ver Bueno Colocan el candado Acá Y comienzan A bombear A hacer presión Este candado No es el mismo Candado Pero es de la misma Marca Y es del mismo Material Este es un poco Más grosero Este es de 18 El que les mostré Es de 13 milímetros Bueno Como podemos ver Aquí encuentran Un poco de resistencia Pero parece Que estas cizallas Si están avanzando Aquí le Le bombean Y le bombean Y le bombean Hasta que Hasta que ya Para Hasta que ya No se puede más Le siguen dando Le siguen dándole Intentan cortarlo Intentan A ver Veamos Veamos Bueno Creo que es momento De sacarlas Acá liberan la presión Y vamos a ver Que ocurre Bueno El candado Se quedó Trancado En las cizallas Ya que Le logran sacar Oh Vean Las cizallas Se dañaron Se deformaron Se dañó La herramienta Con la que Se intentó Cortar El candado El metal Es tan resistente Que dañó Las cizallas Las deformó Y el candado No recibió Mucho daño Apenas Unos rañocitos Ahora Con una cegueta Tan solo Logran pasar Del caucho La única forma De cortar Uno de estos Candados Es utilizando Una pulidora Como la que Vemos en pantalla Estas herramientas Son mucho Más caras Que las demás Herramientas Y además Necesitan estar Conectadas A la pared Necesitan una Fuente de corriente Y además De eso Son muy Pero muy Ruidosas Yo la utilizo De esta manera Primero Con la guaya Aseguro La llanta Adelante Metiendo Uno de los extremos De la guaya Dentro del agujero Del otro extremo Y luego Aseguro La llanta De atrás Pasando La guaya Por detrás De la llanta Y Metiéndole El candado Con este candado Aseguro El marco Y la guaya A una señal De tránsito Y listo Con esto Es suficiente Para asegurar Las dos llantas Y el marco A una estructura Fija Como puede ser Una señal De tránsito Recuerda que Debajo del video En la descripción Hay un link Donde puedes comprar Este candado Esto ha sido todo Por hoy Nos vemos En un próximo video Hasta pronto Chau